Seguimos construyendo futuro para los poblanos, con la construcción de dos distribuidores viales, Central de Abastos y Ejército de Oriente, en Mulevar 18 de Noviembre y la Federal Atehuacán. Esta obra social, con una inversión de más de 700 millones de pesos, beneficiará a más de 45.000 automovilistas y transportistas, además de optimizar la conectividad con Tlaxcala. Transformando, con un gobierno presente, Puebla Acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer historia. Hacer historia.